Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy es jueves 16 de abril y veo que hay mucho movimiento en la calle. Salí porque tenía que comprar fruta. Como pueden ver, aquí del lado izquierdo está lo que es el tianguis. La naranja estaba en 15 pesos el kilo, así que no traje y lo que traje fue mango. Pero mañana yo creo que voy a salir a conseguir a la central de abastos. Voy a dejar unos pequeños videos de días anteriores. Venimos a hacer unas compras y estamos viendo gente que sí trae cubrebocas y otros no. A la entrada sí te piden que enseñes tu membresía, si no, no te dejan pasar y que guardes tu distancia. A ver ahorita cómo nos va. En las cajas, pero creo que no. Todo está bien y normal si dejan entrar todavía. Bueno, ahorita entramos dos personas. No sé si dejan entrar más todavía o ya no. En las cajas sí me molesté un poquito porque te piden que solamente estés tú atrás y la chica va pasando tu mercancía. Entonces no puedes estar al pendiente de ver los cobros que se van haciendo. Y entonces pues ya como que me dijo que me retirara de ahí de la caja, no podía estar tan cerca. Y la otra persona me tenía que estar esperando afuera. Pero pues estaba en esta con su cubrebocas y luego una como mascarilla y luego traía guantes, la chica de la caja. Y yo dije, ¿para qué trae guantes? Si cuando me dio mi cambio, los guantes estaban súper mugrosos, o sea, bien cochinos. De todo el dinero, cambio o no sé qué esté agarrando. Y pues ahí llegó. Ahorita venimos a lo que fue el banco, el Electra, el Banco Azteca. Pero ya no pasamos porque nada más están dejando pasar a una persona y yo necesito pasar con dos. No, pues ya no quise pasar. Yo creo que acá no. Ya, ya encontramos otro banco. En este sí pasamos los dos, pero a la entrada sí nos pusieron el gel antibacterial nada más. Y casi no había gente aquí de este lado. Y la gasolina sigue bajando. Aquí está en $15.39, pero nosotros la conseguimos antier en $14.59, creo. A ver, sí hay un poquito de gente, pero ya no mucha. Bueno, sí, ya no hay muchos carros, ya no hay gente. No sé si estén en sus casas realmente. O si estén de vacaciones, en algunos que hayan salido de aquí, ya se va a ver en estos días.